Música Buenas noches estimados televidentes, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este sábado, en el que vamos a discutir qué sucedió en el 68, qué sucedió en el 2013, hay similitudes, no las hay las condiciones están dadas para que se hable del movimiento del 68 o no están dadas lo que me llama la atención y de lo que yo quisiera partir el programa es que el 2 de octubre no se olvida yo creo que ya muchos de los que estuvieron en estos últimos mítines ya no estuvieron allá y ya se les olvidó, porque el 68 no era eso que estábamos viendo me acompaña en este día Carmen Larrieta hola ingeniero, recién titulada, felicidades gracias señor licenciado Juan Manuel Sepúlveda con un nuevo look don Luis, buenas noches, buenas noches al auditorio señor licenciado Gerardo Rodríguez, cómo estás todos bien, gracias cómo se porta tu lancingo sábado más, un poco abandonado de la mano de Dios, pero ahí va ahí va, ahí va José Luis Antón hola Luis, cómo estás, buenas noches por supuesto, cómo estás bien, muchas gracias bueno, pues vamos a empezar a platicar por qué no nos das una pequeña introducción sobre lo del movimiento del 68, ¿no? sí, bueno, yo recuperaría tus palabras yo creo que el 2 de octubre sí se olvida en función de lo que vimos esta semana yo creo que el 2 de octubre del 68 marcó un parteaguas en la historia de este país el sistema político mexicano que parecía pues monolítico, inamovible, imperturbable ese 2 de octubre empezó el resquebrajamiento que muchos años después derivó incluso en la caída electoral del PRI y la alternancia política ese fue el día en que el Estado mexicano mostró su cara más fea en la que el logro filantrópico dejó de ser tan filantrópico y se puso violento y regañón entonces el 2 de octubre sin lugar a dudas marca pues un antes y un después en la historia democrática de México algo muy distinto a lo que vimos esta semana lo que vimos esta semana fue el pretexto más ruin y más vil de un grupo de presión como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de grupúsculos financiados por las tribus del PRD hay que decirlo tal cual por movimientos cercanos a Andrés Manuel López Obrador a René Bejarano al gobierno del Distrito Federal que tienen su semillero en la Universidad de la Ciudad de México esta honorable institución que ha titulado a 49 personas en 10 años ese semillero de ideas que hoy vemos germinando en la forma de los llamados o autodenominados a narcos o anarquistas que no son más que un pretexto mediático para violentar y chantajear tomaron la memoria del 2 de octubre del 68 un movimiento totalmente distinto ¿para qué? para obtener y cristalizar demandas y chantajes políticos muy claros desafortunadamente le han tomado la medida al gobierno del DF y al Estado mexicano desafortunadamente hoy tenemos a un policía gravemente herido me parece que ya supe el coma inducido en el que estaba porque un profesor al parecer chiapaneco que además ya fue liberado le pegó un tubazo lo dejó sangrando en el suelo y yo me pregunto si hemos tomado conciencia como ciudadanos de que en las manifestaciones además de los que exigen violentamente mejores condiciones salariales y que no se le toquen canonjías si alguien se acuerda de que el otro lado también hay policías con pésimos salarios con prácticamente nulas manifestaciones que salen a jugarse la vida por 5 o 6 mil pesos ganando menos que los inconformes claro entonces me parece que es un tema de fondo hacia donde queremos conducir esta democracia nuestra hacia mayor participación permitiendo la violencia o encauzando la participación política con los mecanismos legales que nos hemos dado para hacernos escuchar yo creo que tendría que ser lo segundo pero para que ello ocurra el gobierno debe retomar el Estado de Derecho y el respeto y hacer valer la ley porque a mí me parece que desafortunadamente hoy y lo veíamos en el caso de Miguel Ángel Mancera y el gobierno de la ciudad se ha vestido a la policía de civiles para tratar de infiltrar estos movimientos y que en la nota no se vea que hay una entre comillas entre comillas represión policiaca cuando en mi opinión lo que tendría que suceder es revestir de autoridad a la policía y recuperar para la policía la legitimidad que tiene legalmente entonces pues una semana yo creo que de muchas lecciones donde vimos cosas que no teníamos que haber visto una manifestación terriblemente violenta que usurpó la memoria del 68 para fines políticos muy concretos y coyunturales ahora lo que sí es importante hacer notar es si es un grupo de rebeldes anarquistas o anarcos o como le llamen pero bien organizados es decir, no fueron improvisados hacían movimientos precisos igual que los del CENTE hicieron cosas precisas se ve que se preparan para este tipo de cosas no llegan a la calle nada más a tirar piedras como rebeldes sin causa no, esto trae algo más de fondo están hechos para eso para estar desquiciando las ciudades desquiciando las autoridades lo que sí se me hace que hay una similitud es en la cerrazón de las autoridades es decir todo lo resolvemos a través del dinero por ahí los periódicos están mencionando que a la CENTE se le dio ciento y fracción de millones de pesos ¿esa es la solución? desde luego que no lo único que están haciendo es encareciendo la negociación con un actor con una contraparte en la mesa que ya te demostró en cada una de las oportunidades que no respeta los acuerdos entonces ve a los que se dicen de izquierda los partidos pues el PRD todos ellos ve a un grupo de anárquicos pero anárquicos anárquicos es que no se trata de criminalizar la protesta se trata de distinguir las protestas criminales con eso bastaría lo vimos no licenciado usted es un defensor de las normas y las leyes vimos primero que aparecieron la manifestación que hablaba del 68 iban con orden iban con sus protestas sus arengas pero muy en orden y al final aparecieron unos señores desquiciados pero organizados yo creo que aquí el problema es que los mexicanos los ciudadanos mexicanos caminamos sobre sobre en una condición donde el plato nacional son los huevos revueltos y el queso Oaxaca o sea todo todos los acontecimientos se se contaminan se manipulan se utilizan para mil cosas hay una parte aquí lo importante es saber diferenciar una cosa de la otra hay la remembranza de un evento lamentable muy muy lamentable por un lado pero importante en la vida democrática del país que es el 2 de octubre del 68 es indiscutible un exceso cometido por el gobierno en aquel entonces este de Díaz Ordaz y que dio origen a que se rompiera esta esta este halo de invulnerabilidad del poder central vieron que si se podía este vulnerar esta parte y de ahí se fue hemos ido avanzando hay una parte en la manifestación del 2 hay una parte de gente convencida maestros universitarios que fueron a hacer remembranza de estos hechos sin mayor problema y lo hicieron con orden y lo hicieron con orden de manera respetuosa y necesaria yo estoy de acuerdo o sea el 2 de octubre no se debe de olvidar de acuerdo pero con este pretexto vienen grupos como estos también lo señala Pepe que que de algún lado se están apoyando económicamente o sea no es posible que tengan toda la la tecnología y los apoyos que tienen así nada más de generación espontánea entonces o sea viene esta parte luego para terminar o sea para seguir revolviendo el asunto una policía que no termina de hacer su trabajo de manera eficiente no tiene suficientes protocolos para vaya están documentados también así como actos de estos este no digo animales porque pobrecitos animales no pero sí vestidos pero este estos engendros este pero también hay actos documentados donde se lesionó se detuvo a personas inocentes y demás yo creo que la solución en este caso es separar los asuntos si hubo algún abuso policiaco vamos a actuar en contra de ese abuso policiaco si los señores vándalos por llamarles de manera respetuosa a estos personajes si los vándalos cometieron algún abuso que paguen en la cárcel que no nos hagan esto de que tunden a tubazos a un pobre policía lo dejan al borde de la muerte y luego resulta que se avisa que ya está detenido el responsable dicen quién es y luego en una nota que yo diría que es una nota cobarde en un pedacito así en el periódico aparece lo pusieron en libertad porque se demostró que él no llevaba tubos con lo que fue con lo que lo lesionaron esa es una falta de respeto entonces ahí empieza vivimos en una revoltura pero en la que todo mundo pone su parte para eso los medios de comunicación también se van para un lado se van para el otro destacan solamente una de las cuestiones o sea el punto central de lo que pasó ese día es o los vándalos criminales estos o los abusos de la policía y entonces la gente se confunde nos confundimos y listos para que venga el próximo 2 de octubre y volvamos a estar platicando exactamente lo mismo o ya se nos olvidó el verdadero 2 de octubre y ahora nos vamos al de ayer o antier del 2013 y con un grupo agresor más crecido yo creo que el 2013 si hay que olvidarse en esa parte de estos vándalos porque la verdad es una vergüenza no trae ninguna petición no porque su finalidad es nada más rebotear buscar el problema incluso se hablaba en los medios de un manual de la autodefensa para las manifestaciones y que era el manual con el que trabajan los hechosos auto llamados que requirieron además del manual mucha preparación donde la hacen que no los hemos dado cuenta y como los abastecen para elaborar las bombas bolotov todo eso entonces quiere decir que hay algo más que un simple vandalismo si porque aparte ya está estructurado bien pagado bien financiado y bien armado para poder justamente enfrentarse a cualquier tipo de regresamos contigo licenciado Rodríguez vamos a hacer una pausa recuerda estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión si tiene algún comentario nuestro correo electrónico vistobueno.tv punto tv perdón arroba gmail.com regresamos gracias por ver el video